Por un viejo senderito viene mi niña guatera Al tranco de su burrito levantando polvareda En su cabellera rubia un pañerito de cera De lejos me ve endulchando con su cara dolos hija Me sorprende lo que me dice doña Jovita ¿Tiene un celular, doña Jovita? ¿Podemos hablar? No, estoy... ¿Estamos? Ya está, pues sí Ya dijo que tenía un celular Ah, pero no sabía que estaba... Sí, es de dos horas ya, lo dejó acá Me regalaron este celularito Y no sé, estoy tan agradecida Porque... ¿Quién iba a pensar? Pero ando guerriendo mucho porque le ero los más anotados Claro Le dice... Yo no sé si alguien, digamos, no sé... Allá en Cuba le habrán hecho un guajira, un valsecito en el Perú Le habrán hecho un corrido en México a un celularito Le habrán hecho un paso doble en España Una tarantela en Italia Le habrán hecho... Una zamba Me regalaron un celularito Me fui dando maña para hacerlo andar Los dedos se me trenzaban Porque eran las reglas chiquititas Al paso del tiempo me puse vaquiana Allá donde vivo se cae la señal Se pone porfeado en la punta del horno Y en el localito funciona normal Celular Celularito Celularito Llegate a mi vida en el tramo final Mi fiel compañero, mi chasqui del texto Con vos voy al mundo, mi amante virtual La radio, la selfie, el whatsapp, el video Fierrito sagrado, tan satelital Te llevo colado con una piolita Y en el portaceno te siento cimbrar Te me refalaste buscando pa' abajo Y ahí en el encuentro se ahogó tu bramar La vuelta pasada en lo mejor de un veloño Fuiste inoportuno y quedado tan mal Tengo que cambiar el bombón asesino Por otros rintones, algo natural Celular, celularito Llegate a mi vida en el tramo final Mi fiel compañero, mi chasqui del texto Con vos voy al mundo, mi amante virtual La radio, la selfie, el whatsapp, el video Fierrito sagrado, tan satelital Que va, que va, la selfie ¿Me deja sacar una selfie con usted? Sí, hagámosle Hagámosle, hagámosle Hagámosle, hagámosle Hagámosle una selfie Una selfie Selfie, 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 doña Jovita Ahí va Esta la subimos a nuestro Póngale me gusta a nuestro sitio de Facebook Atención, va la selfie con doña Jovita en vivo Qué linda que está doña Jovita Perdónenme Bueno, sí Felicitaciones por el programa Saluda doña Jovita María Ana Moyano también Le mando un beso Y dice que el programa está saliendo maravilloso Bueno Ahí está Bueno ¿Qué vamos a ver el viernes ahí en Solares? No se sabe Es una antología antojadiza Antología antojadiza Sí Yo puedo pedir una Yo el viernes voy a estar ahí Los caminos de la... ¿Qué? No, los Caminos de la vida No, los cariños de una viuda Ah, yo sabía los caminos de la vida Sí, esos son plagios que aparecen Pero no impulsan Mire, ese Vicentijo De lo auténtico fabuloso Auténtico de... No, de los fabulosos calles Él se las roba a usted No, es la copia en Colombia Después que lo colombiano La he escuchado Pero Yo siendo viuda fresca Nadie, nadie va aquí Haciendo viuda Hasta que no pasen unos años ¿Vaquia? Sí, nadie tiene Vaquia Experiencia No tiene Bueno Bueno Los cariños de una viuda Los cariños de una viuda Distinto a la separada La viuda lo puede todo La viuda está más holgada Los antojos de una viuda No son antojos cualquiera La viuda no pide mucho Con poco se las arregla Yo conocí a una viuda Chiquitita que tenía su marido No, no, no Falta Falta Los cariños de la viuda Yo conocí a una viuda Chiquitita que tenía su marido Prendía cuatro velas Y un clave Y salía maquillada De caravana Y un caba Y un caba puede ser Dentro en la mañana Y a la noche regresaba Pa' comer Porque la viuda Se descalcifica Los teporos Si la lleva a Pachueca Si no se cuida La viuda que peca Y sale temprano La van a joder Los cariños de la viuda Bueno Tenemos que Yo le agradezco ¿Estuvo lindo? Pero estuvo maravilloso Está frío nomás Mire el aplauso Que le vamos a brindar Para usted Yo Yo A usted No, mire usted Tenerla acá en Altagracia Le vamos a dar un regalo ¿A qué hora? Ahora, ahora Es simple Yo quiero que usted tenga No me diga No me diga ¿Qué es lo que es? Usted que tiene No me diga nada ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Déjeme que le cuente Usted que sabe Todas las historias Tras la sierra Y que yo la escucho Conoce lugares Personas Leyendas Tarzan Tarzan vino Superman ¿Qué pasó con Superman? Cuando estuvo allá Por cierto ¿Estuvo Superman? Sí Se metió con una chinita Peronista Se hizo Se hizo Se hizo muy peronista Superman No me diga Uuuuh Después estuvo El final Frankenstein Frankenstein Tuve Drácula Y ahí me di cuenta Cuando lo vi Drácula Aprendí algo Que los médicos No se animan A reconocer Que la morcilla Es un hecho De sangre Todo eso lo va a contar El viernes Bueno capaz Va a ser una cosa Surtida De distintos tiempos Surtida Una antología Antojadiza Es muy linda Hay que ver Yo le voy a regalar Las historias De Altagracia Por ahí las cuento Con Ronnie Y ahí está El camino de la historia Yo quiero que usted Tenga mi libro Para mí es un honor Que usted lo tenga No tengo la de Frankenstein No tengo la de Drácula Me falta Superman Que era peronista Que siempre tenía ese dato Lo dejamos acá No Si usted Si lo cuenta Diga que No sé Diga que es del pro Pero Bien Me va a tener que decir Un número Dos números Doña Jovita El 27 El 27 El primero Del 1 Al 31 El 27 Ya dijo Doña Jovita Atención María María Este paso que regresa Acaso te llamaban Acaso te llamaban Simplemente María Me gusta mucho el tango A mí Mira Fumar Fumar es un placer Perjudicial Fumando enfermo A los que yo más quiero Y mientras fumo El mundo yo perfumo Porque tirando el humo Yo cago a los demás Bueno Y con tango y todo María María 667 Vas el viernes 21 a 15 Unos minutos antes de la función Con tu documento Ahí la ves a Paola En Solares Y Y te van a dejar ingresar Y me falta un número más Del 1 Al 31 Lo digo yo El 09 El 09 Juan Sánchez 8 2 4 He despiertado Juan Sánchez Después de matear La canoa Pecadora Que linda Que está Puerto Puerto Sánchez Puerto Sánchez Ahí está Juan Sánchez Y María Van el viernes Ahí al teatro Yo le agradezco Doña Jovita Que hoy haya venido Yo estoy chocha Porque realmente Acá han dejado Mire A ver A Matías Le vamos a pedir Que nos ayude ¿Puedo contar Un gozo Que hay En la trala sierra? Porque hace rato Escuché Que Cuando yo estaba Ahí en Solares Espacio Cultural Sí Estaban con la televisión Unos bailarines Y habló De broche Que tuvimos Estar ahí Que tuvimos Conseguir Qué lindo Y yo dije Unos versos Que a veces Repito Como Memorando Lo que Lo que Fue Cuando era niña Mis abuelos Mis padres Nos contaban Historia Que no había En la televisión No estaba En las radios No estaba El tuit Ni el fai Y nada Y era todo Así este A fuerza De cariño Y tradición Y decía Venga mijo Arrímese Échese Sobre estos cueros Avive un poco El bracero Que de mientras Voy cebando Vamos a ir Desgranando Cosas Del cura Brochero Usted Ahora Ve estos pueblos Con Potreros Bien Cercados Con caminos Asfaltados Con cine Con policía Boticas Con fintería Y postes Para el alumbrado Siendo chica Yo La sierra Nos tenían apartados Los pocos Que habían cruzado A la Córdoba Ciudad Empachados De inmensidad Quedaban Del otro lado Vivíamos Ignorantes Rigoreados Por la escasez Pudiendo Muy tal Que ves Salir airosos En la peste Y así cueste Lo que cueste Hasta orillar La vejera Pero un día Cayó un cura Jovencito Muy gauchito Habían dado el bendito Tres días En un mular Y dio gracias Al llegar Al olvidado Pueblito Se hizo pobre Entre los pobres Serrano Entre los serranos Nos enseñó A ser cristianos Y se quedó Cuarenta años Orientando Sus rebaños Sus amigos Sus hermanas Y un día De grande Entre tantas cosas Un día De gran tormenta Lo llamaban Apurado En un ranchito Alejado Un leproso Lo llamaba El pobre Y ya se cortaba Quería irse Sacramentado Y la gente Le decía Apure Señor Rayero Estaba el río Crecido Que el río Está traicionero Y la correntada Es fuerte Voy a ganarle A la muerte Tengo que llegar Primero Y llegó Así ese pobre Leproso Que en vida Había purgado Hasta el último Pecado Murió en los brazos Del cura Cobijado en la ternura Que nunca Había probado Pero Aquel 26 de enero Si no fue El cura Ya había entregado El cuero Había entregado La vida Y ahora Entregaba el cuero Y a la pucha Que revuelo Que en el cielo Se habrá armado ¿Quién es ese Que adentró Hablaban ahí En el cielo Dice ¿Quién es ese Que adentró En un mulo Mala cara Y que a San Pedro Lo encara Besotana Y emponchado El cura De la sierra Que olor a peperina Atendí en altautina El tránsito No, no Pocho Pobrecito Viene chocho Se habrá soportado Espina Los ángeles Aplaudiendo Los santos Tirando flores Es uno de los mejores Gritó alguno En un rincón Porque tuvo el corazón Entreverado Con los pobres 20 años Yo estaba en otra Y me Juega Como que dice Venga Ocúpese Tiene que venir A hablar Y contar Asuntos Y cuestiones Y usos Y costumbres Y bueno Hace 30 años Ahí bueno Yo estaba con las cabras Gallineros Tuve que tercerizar Todo Y bueno Es bien que lo hizo también Así lo podemos tener acá Y acá estamos Y acá Hasta el viernes Mi hijo ahorita Está bien Le pudo dar la mano Así Sí Mi hijo Le daría un beso Pero no sé Si comprometo No 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 Si Después Cuando apaguen Me gusta eso Hasta el viernes La veo el viernes yo Nosotros le ponemos El punto final Yo sigo acá Tengo que contarle Algunas cosas Aña Jovita Después le cuento Cuente 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 Hasta luego Gracias Cuente 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 Con el viernes yo Con el viernes yo ¿Dónde vas, Señor? Voy para el Tautina ¿Quién va a buscar? Un tronco de quina Adiós, Señor, adiós, adiós No conocen las piedras Y hasta el mismo río Con su suspiro por el camino Que va al Tautina Va repitiendo a Belmaría Se ven que cruzan escuelas de fierro Tilín, tilán, parece un cencerro Un trote aquí, un trote allá Eligiendo el terreno, su mula va Va sin apuro, firme y seguro Va, un brochero va Cinto colorado Guarda sobre diario Que está gastado De leerlo a diario Un poco aquí, un poco allá Bendiciendo los ranchos El cura va Va con su libro Por su camino Va, un brochero va De leerlo a la página Lo suyo Gracias.